Hola, quiero compartirte qué es lo que hago yo en mi rutina cuando utilizo la proteína de John Living de chocolate o de vainilla. Yo no puedo digerir bien las harinas de trigo, pero me encantan el pan dulce. Entonces lo que hago es sustituyo esa harina de trigo por, hago mi propia harina, pero de avena, a que queda totalmente hecha harina. Y le añado mi proteína complete de chocolate o de vainilla y hago con eso mis panecitos. Y en lugar de poner la vainilla, le pongo también el aceite, una gota de la corteza de canela. Y sabe y huele toda la casa increíblemente. También podemos hacer eso y mi estómago hace mejor digestión y estoy comiendo totalmente orgánico. También sustituyo lo que es la mantequilla por el aceite de coco o el aceite de oliva. Entonces seguimos sustituyendo una cosa por otra. También lo que realizo con la proteína y ya sea agua o leche, es hacer también nuestras paletas con la fruta que a nosotros nos encanta. Lo importante simplemente es poner en la licuadora las porciones correspondientes de la proteína, ya sea de chocolate o de vainilla, ponerle agua o ponerle leche. La fruta, en este caso yo le puse mango. Se licúa, lo ponemos en los botecitos correspondientes al congelador. Y bien, buen provecho. En este caso, este es mango. Al mismo tiempo, también quiero invitarte a lo que viene siendo las recompensas esenciales. ¿Qué significa recompensas esenciales? Es simplemente un seguir ganando. Si yo compro al mes los 100 puntos en productos, entonces es como si tener una tarjeta virtual es lo que nos van a dar del primero al tercer mes el 10% de los puntos que compremos. Al cuarto mes ya aumenta al 20%, entonces esto lo puedo yo cambiar también por otros productos. Y pues es un ganar, ¿verdad? Aparte, en el cuarto mes yo hago mi pedido y me va a llegar el pedido que yo realice y me van a llegar dos aceites más que Young Living también me está regalando. Entonces yo te invito a seguir ganando con Young Living porque aparte tu cuerpo va a tener mejor abundancia y va a tener mejor salud. Hasta luego.